y yo creo que no hay persona que lo pueda representar mejor en el país que don Freddy Ginebra y tuvimos la suerte de que aceptó el compromiso, como él dice, reunía todas las condiciones. Y nada, yo estoy feliz, contento, satisfecho y yo sé que es una gran sorpresa para nuestro cine y yo creo que va a contar con el aplauso de todo el público. Que como don Freddy ha sido padre y abuelo de muchos en el mundo del arte, yo creo que va a ser bien aceptado este papel. Los demás personajes, por ejemplo, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te sentiste trabajar con ellos? Bueno, me sentí a trabajar como diferente papel que yo quería hacer como nieto, como un niño con condición, que yo quería manejar el estudio, una cosa, yo quería repasarlo y nada, que mi viviencia con el abuelo fue como un sueño que siempre tiene una aventura en uno con otro, tengo que manejar bien. Ya. Pero tú debutas en cine con un papel protagónico, ¿tú habías actuado antes? Antes no, hace mucho no, yo no había actuado antes. Pero querías hacerlo. Me gustaría hacerlo. Era un excelente actor. Ya. Se roba la película, yo tengo un problema con él ahora, le vamos a los sitios y la gente se enamora de él inmediatamente. Y tu abuelo, y le dice, ¿y tu abuelo? Y el abuelo, el abuelo, no lo miran siquiera. No lo miran. Y en tu caso, Amelia, cuéntanos de tu personaje. Bueno, Amelia es bailarina también. ¿Tú bailas, Amelia? Mucho. Ah, yo sé. Muchísimo. Cuéntanos de este papel. Bueno, cuando tres años yo originaba que yo voy a salir en una película, en la pantalla grande, yo he actuado en muchas obras, muchas, yo he actuado hasta, yo, yo he tenido tres años actuando de Amaury Sánchez. Sí, exacto. En la escuela de Amaury. Ajá. Y una maestra que se llama Carlota Caratero, ella es mi maestra. Nada más y nada menos que doña Caratero. Es una de las actrices también de la película. Sí, eso también es parte del elenco. Entonces, me encanta estar aquí y yo estoy muy agradecida por Pinky, por todo que ha trabajado. Entonces, mi experiencia, yo quiero actuar otra vez así, ¿no? Otra vez. Ah, perfecto, perfecto. Y a Alcy lo conocemos, a Alcy lo hemos entrevistado en este programa. Claro, en abril tú estuviste aquí porque Alcy además quiere ser comunicador, quiere ser locutor. Salgo, vaya a ser, te mandamos muchísimos besos desde Australia. ¿Eh? Cuéntanos de tu personaje, Alcy. Bueno, mi personaje es Mercurio, que es de una fundación latral que hicieron en esa película, que nosotros somos chicos de la gente de la fundación, que al menos yo interpreto, yo actúo, yo bailo, yo al menos como si fuera una persona silenciosa. Ya, ok. Y después de todo, yo he actuado muchas veces, porque es la primera vez que estoy en filmación en pantalla grande. Ah, en cine, primera vez. Sí, sí, porque previamente el teatro. Recuerdo como que era un cuento, cuando yo estaba muy bien con la fundación, y el show de Sofía Grobito fue que Bianca García me hizo la oportunidad de todo. Es que al menos ese personaje solamente parece que es un carácter, porque tú ves como las películas de John Bean, yo muevo estas películas, pero yo sobreviví una vez, porque a interrumpirse, Romeo viene a decir que su abuelo quiere que salga del teatro. Y en realidad yo pensaba que yo me encantaría estar en el cine para que todo el público vieran, porque... Tocación y todo lo demás. Y te van a ver, todo el mundo te va a ver, los van a ver a todos. O sea, una cosa... Oye, ¿cómo ha sido trabajar con estos niños, Pinky? Maravilloso. ¿Me faltaste tú? Sí. Pero vamos a hablar con María Esperanza ahora. Espérate, ¿qué te vas antes de eso? Mira, la referencia de la muerte de Romeo, de Joe, de Mercurio. Sí. Eso puede ser que otras películas se han adaptado a la mente como John Bean. Un John Bean es un actor británico, que en muchas películas muere. Sí. Porque en GoldenEye se cae de un edificio y luego el señor salió de una clave. Pero no la cuentas en la película, ¿no la puedes contar? No. No, ok, ya está bien. Besos fue breve. Ya, exacto. María Esperanza es presidenta de la fundación Yo También Puedo. Así. Y la recaudación de esta película va directamente a la fundación Yo También Puedo. Es una película que la gente, aparte de que va a ir a disfrutar de la película, también va a aportar a que estos chicos puedan tener un local, una casa para su desarrollo, ya que no tenemos. Nosotros lo hacemos en dos colegios que nos ceden sus espacios, que es el Colegio de Loyola y el Colegio de Escuela Nueva. Pero realmente ya tenemos demasiada demanda, gracias a Dios, y necesitamos un espacio. Entonces, el 100% de las taquillas es donado para Yo También Puedo. Así que de verdad los invito a todos a que vayan. Es una película que te va a cambiar tu vida, va a cambiar tu percepción de lo que son las capacidades diferentes y de lo que es una persona con Alzheimer. Y de verdad que va a tocar los corazones. Bueno, Pinky, eso es el día 5 ya. O sea, el jueves de la semana que viene. Exacto. La premiere. Claro. La premiere es el día 2. El día 2. ¿Qué va a encontrar la gente cuando vaya al cine y vea? Que lleven pañuelos, ¿eh? Va a encontrar una película esperanzadora. Tiene sus momentos tristes, tiene sus momentos muy emotivos, porque es una realidad y no pretendemos en ningún momento disimularla, pero es una película de esperanzas. Así como es de triste, es una película que te demuestra que las personas, cuando quieren, pueden lograr algo sin importar la condición que tengan. Y que dependen mucho también de la actitud que nosotros tengamos hacia esas personas. Eso es lo que la gente va a ver en el cine. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. No se pueden perder. Mañana no te olvides. Don Freddy, ¿usted repite en el cine? Ya tengo otras dos películas más que vienen. Llegaron los guiones ya. Aquí hacían falta ancianos. Y ya yo estoy inaugurando ese renglón. ¿No dura mucho de los 12 años para acá? 60 años esperanzas. 60 años esperanzas. Hasta que me descubrieron, le voy a entregar un Oscar a él. Por la paciencia que tuvo conmigo. Claro, y a estos niños estoy segura que los vamos a ver también en más proyectos musicales, de teatro, de películas, porque ustedes son unos actores natos. Así mismo es. Bueno, pues felicidades, un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, vamos a continuar con el contenido del programa de hoy. Recuerden participar en nuestras redes sociales. En María Cela, usted va a participar con nosotros. Ya los artistas de la mesa están allá. Los protagonistas de la mesa están allá esperándonos para tratar un tema muy delicado que debemos ir conociendo cada día más, Calentamiento Global. Así mismo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias. Comenta y comparte las emociones del programa a través de nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, arroba en María Cela.